Un grupo de compañeros generacionales, en algo así como la Dirección de Cultura del Senado, no deja de ser un sello de homen, no hay que agrandarse con el nombre, pero bueno, yo confío que las voluntades que hay ahí en el grupo de trabajo tienen un fundamento, uno de sus fundamentos es la participación en un grupo como Carta Abierta y de ahí proviene también todo un espíritu acerca de qué política cultural ejercer y de qué modo muy pequeño, porque tenemos una Secretaría de Cultura, tenemos una Biblioteca Nacional, un Museo del Libro y de la lengua de la cual aprendemos, con lo cual no dejamos de reconocer el lugar pequeño que ocupamos, pero desde ese lugar pequeño los invitamos a todos a que puedan utilizar el edificio del Congreso, sus instalaciones e imaginar propuestas para encontrar o para reencontrarnos en ese lugar, que es el lugar donde están todas las corrientes políticas de un país y todas las memorias políticas, poder encontrar otro espacio de debate, como bien se ha sabido construir, por ejemplo, en la biblioteca que debe ser y si el Congreso es el conjunto de tradiciones políticas, acá están las tradiciones librescas, la memoria cultural y me parece que el gran aporte de Horacio a la historia cultural argentina es haber podido imponer la idea de que una biblioteca está conjunto de la memoria, no solo argentina, sino universal y la capacidad de encontrar ahí constantemente novedades y no cierres litúrgicos o limitaciones, coyunturales del pensamiento político. Con lo cual, bueno, quiero decirles así y los quiero invitar a todos a reencontrarse con el Congreso como una casa de debate y como una casa de acciones. Yo vengo pensando, hace mucho que no vengo a carta, vocabilaciones que no vienen a caso, digamos, pero pienso si, si es una pregunta malguseada y no sé si lo tengo muy claro, si la singularidad de carta debe seguir siendo la misma, si carta, bueno, extrememos la pregunta, si carta vale la pena que siga existiendo, siempre que existirnos, siempre que cambiar de forma, que deje de existirnos significa que deje de estar acá y que deje de estar acá y que deje de nos atornir. Carta efectivamente surgió con una vocación de intervención tangencial, oblicua al momento político, para atravesarlo, y, para bien, podemos empezar todos nosotros, se constituyó en uno de los componentes fundamentales en términos culturales de este gobierno o de este proceso histórico. Entonces ahí ha cambiado las condiciones en carta, las condiciones de acción, como estamos acá hablando mucho de 2008 y no nos dan cuenta que cuando estamos hablando de ese 2008, estamos hablando de qué hacía en ese 2008 o en un lugar más real. Y pienso eso porque veo en carta, le he perdido un poco el eje, le he perdido un poco la dirección a carta. Me parece que hemos perdido la capacidad de intervenir singularmente en el debate argentino. No por la incapacidad de cada uno de los componentes, porque evidentemente todos seguimos escribiendo, seguimos actuando en los lugares de trabajo, en los lugares de gobierno, inclusive en las militancias políticas organizadas que cada uno tiene. Pero sabiendo que existen esos lugares, me parece que debemos insistir en que carta no es parte del gobierno. Cuando digo no es parte del gobierno, obviamente no estoy diciendo que no nos sentamos parte de este proceso político. Estoy diciendo que no somos parte del gobierno. En un gobierno o en una organización política, como creo que tampoco es carta, hay una renuncia en contrato. En todo contrato, ya que se habló mucho del Código Civil, es una renuncia. Y está bien que así sea y la historia de las luchas políticas así lo enseñaron. Hay renuncias, protocolos, jerarquías, símbolos, respetos. Este gobierno ha sabido actualizar las organizaciones políticas, ha sabido actualizar el Estado, el gobierno, que son lugares del orden. Y que son herramientas fundamentales para la acción política, para la transformación, y todas las defendemos. Y muchos participamos o de gobierno en términos burocráticos, administrativos, o de organizaciones políticas, en términos de encolumnamientos, acatamientos que toda organización necesita, bordes, organigramos. Yo me quedo, Ricardo se fue, pero yo no creo que Carta dependa del kirchnerismo, no recuerdo cómo dijo, si alguien me recuerda exactamente la frase, o sea producto del kirchnerismo, y con el desvanecimiento de aquello que llamamos kirchnerismo, también se desvanecería Carta Abierta. Pues en Carta Abierta me parece que lo que logró hacer emerger, o por lo menos es lo que a mí más me interesa, de varias cosas que logró hacer emerger, es la posibilidad de pensar la política desde cierta lugar de la... de una vuelta a la naturaleza de la política. Desde la horizontalidad, desde la cierta precariedad, desde el barbuceo, desde la impunidad, desde el discurso, desde una creatividad extrema. Y me parece que integrarnos al momento político, y al momento de la Argentina, y de las organizaciones políticas argentinas, como una organización más, no sería, se le perdería la mayor particularidad que tiene acá. Como digo, porque hay grandes organizaciones y grandes proyectos políticos a las cuales sumamos, a las cuales muchas nos sumamos día a día. Pero hoy insto a pensar la idea de si Carta puede volver a tener cierto grado de impunidad. Se me puede decir que es una ingenuidad, se me puede decir que, entienden, muchos de nosotros ya tenemos lazos profundos con el gobierno, compromisos. Pero no me parece que sean excluyentes las dos ideas. Y esto también lo pongo en relación al funcionamiento de lo que se llama mesa directiva acá. Que en ciertos momentos me pareció necesario, pero yo me invitaría también a repensar aquello que se llama mesa directiva. Que nadie, por lo menos, no sabemos bien cómo funciona, no sabemos bien cómo son las decisiones de escritura, no sabemos muy bien cuáles son las decisiones de qué se escriben esas cartas. No tengo la receta para ver cómo se podría transformar el modo de gobierno en carta. O esa mesa directiva, que es plural, es un modo de gobierno. Coordinación se llama. Coordinación. Coordinación. Y estoy tratando de discutir y saber si podemos encontrar un ejemplo para discutir el rol de carta en este momento político. Sería un volver a la fuente, sería un grado cero, una refundación. Digo, por esto que decía Horacio, hay necesidad de escribir. Digo, es el único que lo dijo. Otros supongo que en la coordinación no creerán que es momento de escribir, porque es momento quizá de defender o de defender con alegría o de avanzar con alegría, como decía Ricardo, sentir que estamos a la ofensiva. Bueno, yo ahí no todo un dilema y también la discusión de Horacio y Ricardo, la otra vez yo la vi por YouTube, que me pareció central y me pareció también que era una discusión que pasaba. En un partido de tenis se aplaudía a uno, se aplaudía al otro, pero no había una posibilidad de eso encarnarlo en una transformación del funcionamiento del Carta, que era la idea que Carta era parte del gobierno y que Carta no era parte del gobierno. Digo, es una de las últimas intervenciones, estamos todos apurados, pero me parece necesaria la discusión acerca de estos temas sobre el gobierno del Carta y sobre nuestro rol en relación a nuestra organicidad o nuestro encolumnamiento, porque hay otros modos de encolumnarse y quizá mucho más productivos si queremos pensarlo en términos de eficacia como les gusta a muchos. Eso, nada más.